Hola Sagitarios, soy Luna Ascendente y Venus, aquí en el India de Intaró para hacer tu tirada de esta semana, aunque cuando yo digo esta semana es porque simplemente la estoy grabando en esta semana, pero el tiempo de energía influye y cuando sea que esta lectura llegue a ti, si el título te resuena y sientes que te pegas, reclámala como tuya, que un mensaje hay para ti y estaba supuesta a llegar en ese momento. Ya lo dije, pero es para Sagitarios, soy Luna Ascendente y Venus, no les puede pegar a todos porque es una lectura general, así que tomen lo que les peguen y dejen el resto. Aquí la intención es sacar la energía de Sagitarios, pero puede ser una lectura espejo, así que tú puedes sentir que esta energía le pega más a la persona de tu interés, o si eres cross watcher o espía mirando a Sagitarios, puedes sentir que es para ti o para tu Sagitario. ¿Ok? Comenzamos aquí con la carta de la confianza, deja que tus amigos te ayuden, ¿ok? Aquí están, yo estoy sintiendo acá Sagitario, de que tus guías espirituales están diciendo que confíes en ellos, ¿ok? Yo sé que aquí dice amigos, pero para mí usualmente esto me habla de guías espirituales, pídele ayuda, pídele que te tomen por la mano, que te guíen. Algunos de ustedes pueden que ya estén haciendo eso en este mes, en esta semana. Están siendo guiados, confíen, tienen que confiar. Puede que algunos de ustedes estén dudando de que esto pueda ser cierto, que se pueda dar. Algunos de ustedes sí puede que estén conectando con alguien que les esté dando un consejo, pero yo siento más bien que esto es algo espiritual, algo que tiene que ver con sus guías espirituales más que con amistades. Sobre todo si están en una conexión espiritual, cuidado a quien le cuenta las cosas, no todo el mundo está para ayudarte. Y no todo el mundo entiende este tipo de conexiones tampoco. Sagitario, si eres nuevo en mi canal, bienvenidos, gracias por estar mirando este video. No te olvides, por favor, de suscribirte y habilitar esta campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo videos nuevos. Y a veces también hago videos. Casi todas las semanas hago directos o en vivos. Y bueno, YouTube te avisa también. Y eso que están conmigo ya, gracias mis amores, los quiero mucho, gracias por su apoyo. Por favor, no se olviden de regalarme un me gusta, es importante un me gusta. Compartan si sienten que esta lectura les puede ayudar a alguien más. ¿Ok? Y así les agradezco por ayudarme a crecer el canal. Vamos a ver qué más tenemos para ustedes. Mi luna es en Sagitario, para esos de ustedes que son nuevos acá y no lo saben. Mi sol es en Tauro, mi luna es en Sagitario, mi ascendente es Leo y tengo muchísimo, muchísimo Scorpio en mi carta astral. Tengo como tres o cuatro planetas en Scorpio, incluyendo mi Pluto y mi Marte. O sea que mi intuición la saco más bien por mi parte Scorpio. Y bueno, la forma en que... No voy a hablar de eso. Mira, compromiso. Mira, si aquí le están diciendo Capricornio que su vida amorosa está ascendiendo a un nivel más alto, aunque a ustedes a lo mejor en estos momentos no lo están viendo claro. ¿Ok? Le están diciendo que confíen. Su intuición sí les está guiando. Wow. Seguirán todas estas, mira. Luna de miel, sentimientos románticos. Esta puede ser la persona para ti y amor no correspondido. Mira, ¿qué estoy sintiendo aquí para ustedes, Sagitario? Que algunos de ustedes sienten que esto, o sea, no están viendo esto con claridad en estos momentos. Esto puede ser que la persona que ustedes estén conectando, con la que están preguntando, no necesariamente les ha confesado su amor, o a lo mejor no ha sido claro o clara. Entonces ustedes han pensado, bueno, esto debe ser un amor no correspondido. Pero aquí están diciendo que confíen, confíen en sus guías espirituales, confíen en su intuición, confíen en ustedes. Hay una separación aquí para algunos de ustedes. En estos momentos de esta persona, posiblemente, no sé si es por parte de ustedes, a lo mejor porque sintieron este amor no correspondido acá y ustedes decidieron terminar la relación. Pero ustedes sienten que esta es la persona para ustedes. Hay sentimientos muy fuertes aquí entre ustedes. Ambos de ustedes sienten este amor. Esto es una condición que estoy siento, siento que está siendo guiada por sus guías espirituales porque veo ángeles en casi todas estas cartas. Esto puede que haya comenzado como una amistad, como un compañerismo de trabajo, como algo muy pequeño por internet, pero ha ido elevándose. Ya se ha elevado bastante fuerte, bastante rápido. Por ejemplo, para alguno de ustedes es un amor a distancia. Alguien que a lo mejor ustedes conocieron en un viaje o simplemente conocieron por internet. Pero para otro, esto se puede hablar simplemente de distancia emocional, confianza. Puede que alguno de ustedes esté con alguien que ya está en un compromiso y por eso es que ustedes sienten que este amor a lo mejor no es correspondido. Aquí vemos, mira, le están pidiendo confianza. Estamos hablando acá, tenemos energía de cáncer aquí. Ok, ustedes sienten que esta relación no es pareja y ustedes por eso a lo mejor no confían en esto. Puede ser que esta persona no les esté dando lo que ustedes sienten que merecen. Puede ser que esto sea alguien que identizará de su vida o es alguien que conecta con ustedes y en ese momento les da amor, cariño, pero con lo mismo se va. Aquí me habla también de un posible viaje o un posible movimiento. Hay distancias, pero aquí veo que hay movimiento hacia el futuro también. Ustedes a lo mejor les ha costado mucho trabajo o sienten que esta es una conexión que les ha costado trabajo, pero ustedes van a salir victoriosos de estos sagitarios, lo que estoy viendo acá. Esta persona que a lo mejor antes no le estaba dando, creo que va a querer cambiar esta situación. Aquí estoy viendo también que sus guías espirituales en el universo les va a empezar a estar dando. Ustedes le están diciendo confíen, confíen para que esto se pueda mover con positividad. Si ustedes logran confiar, aquí ustedes van a empezar a recibir lo que ustedes merecen, pero tienen que confiar y tienen que dejar ir. Ok, mira, están muy metidos en su cabeza pensando en esto constantemente. Esta persona también con la que ustedes están conectando puede que ya esté en un compromiso y esta persona está pensando en esta relación constantemente. Esta persona está consciente de que no les ha dado a ustedes lo que merece y quiere cambiar esa energía. Pero primero, en estos momentos hay una distancia. Aquí veo que algunos de ustedes a lo mejor han sufrido, han llorado mucho. Definitivamente esto es un amor que es mutuo. Esto es un amor que es mutuo. Ustedes están, mira, esto es un amor espiritual. Esto está unido por Dios, por el universo y esto no nos rompe a nadie. Aunque haya distancia. Ambos de ustedes se aman igual. Tienen que confiar y tienen que soltar en lo que estoy viendo aquí al principio. Sentimientos románticos. Aquí hay un amor muy lindo, Sagitario. Aquí siento mucho amor, mucho romanticismo. Es un amor casi como de película. A lo mejor por eso ustedes no confían acá. Ok, porque ustedes dicen esto es demasiado bueno para ser verdad. Wow, sí, definitivamente aquí hay mucho amor. Pueden estar lidiando con un Leo, con un signo de agua. Scorpio, Pisces, Cáncer. Aquí estoy viendo que esta persona quiere tomar acción hacia ustedes. Esta persona, mira, aquí tengo el sol. Esta persona tiene ganas. Si es un hombre o tiene una energía masculina fuerte, tiene ganas de cuidarlos, de luchar. O sea, tiene un sentimiento. Esta persona los ve a ustedes muy dulce, muy suave, muy amorosos. Y esta persona, ustedes le están dando la espalda ahora a esta persona. Pero saben que esta es la persona para ustedes. Esta persona también lo sabe. Creo que ustedes le están dando la espalda porque ustedes sintieron que este amor no ha correspondido. Ustedes están mirando hacia acá y le están dando la espalda. Esta persona los quiere cuidar a ustedes, los quiere proteger. Tiene mucha pasión hacia ustedes y tiene mucha determinación. Ok, es una persona que está considerando y se está dando cuenta de lo que siente. Tal vez no lo haya dicho mucho, pero sí, definitivamente él se los ha demostrado con acciones. Es alguien que les quiere demostrar su amor y no tanto hablarlo. Ok, ha estado metido en su cabeza. Si es alguien que ya está en una relación, ha estado pensando mucho en esto. Muchísimo. Esta persona siente que ustedes son muy dulces, muy cariñosos. Les encanta. Es una persona que siente la energía. O sea, tiene muchas ganas de protegerlo. Ok, aquí esta persona está en un compromiso. Mira, me sale el amor no correspondido con la Reina de Oro, que me está hablando de que aquí puede que esta persona esté en un compromiso en estos momentos donde no hay amor, pero hay una estabilidad. Posiblemente hay hijos, hay familias. O esto puede ser, tú sabes, y tal vez te recuerdo que puede ser una energía espejo. Tú sabrás. Pero aquí en esta relación, en estos momentos, no hay amor. Pero está ahí por la estabilidad. Esta persona es una persona que a lo mejor es muy protectora. Ok. Por cierto, esta es energía de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. No tiene que ser. Aquí veo dos reinas y un rey. So, definitivamente, para algunos de ustedes esto es una relación de tres. Para otros simplemente puede ser una energía. Estoy viendo aquí a alguien que... Aquí definitivamente ustedes saben que el amor entre ustedes es mutuo. Pero es un amor que les ha costado un poco de trabajo. Porque el carro usualmente también me habla de muchas dificultades que hay que sobrepasar para lograrlo. Pero al final lo logran. Pero lo logran después de mucho trabajo. Creo que ambas personas aquí van a estar dispuestas a luchar por esto. Porque aquí me sale el amor este que es mutuo. Pero es un amor que acaba de comenzar. Pero desde el principio comenzó con mucha fuerza. Ok. Es como que se sintió ese bond. Ese... Ese... Vamos al nueve de copas. Ok. Esto se va a elevar a un amor súper fuerte. Súper fuerte. Va a saltar de ese dos al nueve. O sea, como que esto está progresando. Tú no lo ves a lo mejor. Te están diciendo aquí que confíes en que esto está progresando. Confía en tus días espirituales que esto definitivamente está progresando. Aunque tú no lo veas. Aunque no esté claro para ti. El rey de copas. ¿Qué les acabo de decir? Mira. Un dos a un nueve al rey de copas. Esta persona de acá siente mucho hacia ustedes. Pero no necesariamente lo está expresando. Es alguien que guarda sus sentimientos. Por eso tal vez ustedes estén teniendo dudas y sientan que este amor no es correspondido. Porque esta persona también a lo mejor está allá en otra relación. Esta persona no está expresando lo que siente. Porque está confundido también acerca de esto. Porque se siente responsable. A lo mejor tiene familia. Pero si no ha dejado de pensar en esta situación. Y este amor está avanzando. Esta persona está encerrada en su cabeza aquí pensando constantemente. En que quiere tomar un paso de fe. Pero tiene mucho miedo a hacer las cosas a lo loco. Ok. Quiere luchar por esto. Pero tiene miedo a hacer las cosas a lo loco. Sin embargo hay una oportunidad. Yo veo aquí claramente que esta persona eventualmente. Para la gran mayoría de ustedes puede que tome un paso de fe y se lance. Porque este amor va a crecer. Y va a ser tan fuerte. Que cada vez le va a costar más trabajo resistirse. Cuando esto es una conexión espiritual. Y te están diciendo que confíes. Significa que el universo está trabajando en esto. Y esta persona al final va a tener que tomar una decisión. Porque le va a costar trabajo aguantarse. Veo aquí definitivamente que esta persona va a elegir el amor verdadero. Si está en una relación donde el amor no es correspondido. Y más bien es algo estable. Por dinero, finanzas. Esta persona va a elegir ir tras el amor. Va a tomar un paso de fe. Va a agarrar la fuerza. Para tomar acción. Aquí tenemos a Leo. Esto es una persona que es una persona también muy fuerte de carácter también. Pero esta persona siente que tú también eres fuerte de carácter. Y esta persona va a agarrar la fuerza. Se va a empoderar. Esta persona puede que te esté espiando. Si en estos momentos no hay comunicación. Te está espiando. Pero también está averiguando. Está tratando de aclarar sus sentimientos. Posiblemente si es un alguien espiritual. Está pidiendo guía angelical. O guía al universo. A Dios. Y si no. De todas maneras lo está haciendo. Porque yo siento que uno a veces sin saberlo. Lo hace. Cuando uno habla con uno mismo. Si esto es una persona que está solo. Mira, él aquí está sentado en un bosque. Puede que él esté conectando con la naturaleza. O esté pasando tiempo solo. Y cuando está solo se pone a pensar. Se pone a pensar. Tiene ganas de tomar acción. Mira, tiene un tatuaje aquí de amor. Tiene ganas de tomar acción. ¿Ok? Y esto lo va. Va a encontrar la información que quiere. Vemos aquí el 8 de oro. Me habla definitivamente de que esta persona está planeando algo. Aquí en esta relación que está. Si está en una relación es por dinero. ¿Ok? Es por algo. También pueden haber negocios en común. Bienes en común. O algo que me habla fuertemente de la estabilidad. Pero esta persona también está planeando algo. Esta persona está pensando y planeando que te quiere ofrecer algún compromiso. Algo más serio. Y ya vemos que la lectura está para estas personas que están conectando con almas o llamas gemelas. Que son conexiones espirituales. Porque tenemos este 9 de oro. De bastos. De copas. Porque tenemos el 9 de copas aquí. Porque tenemos el 9 de copas. Definitivamente. Mira. Esta persona. 10 de bastos. Esta persona cada vez le va a pesar mucho más. Mantenerse alejado. Ok. Esta persona va a querer tomar acción. Porque ya no aguanta más. Puede que te vea a ti. Y que tú estés conectando con alguien más. Y lo coman los celos. Si te está espiando. Por páginas sociales. O si trabaja contigo. Porque puede ser alguien en tu trabajo también con este 8 de oro. Aquí. Alguien de tu escuela. Ok. Si tiene que moverte. Puede que hay entre celos para algunos de ustedes. Y no se va a poder aguantar. Va a querer soltar esto. Ok. Esta persona quiere cerrar el ciclo en la vida. Mientras más ustedes estén separados. Mientras más esta conexión dure. Más esto va a pesar. Ok. Y esta persona va a dar un momento que no va a aguantar más. Mira aquí el 8 de bastos. Esta persona se siente. Si ustedes han tenido relaciones sexuales ya. Esta persona no te deja de pensar. Esta persona se siente que tú lo envuelves. Ok. Que tú lo tienes como atrapado. Ahí mira. Está ahí como que atrapado con una cinta de incienso. Ok. Esta persona tiene mucha pasión. Y mira aquí el 2 de oro. Me está hablando de que usualmente el 2 de oro es tomar una decisión. Balancear las cosas. Pero aquí en esto si se fijan. Él está como que tomando una decisión acá. Él siente que ustedes lo van como a rechazar. Ok. Porque ustedes están cansados de esta situación que posiblemente no sé. Es oculta. Pero aquí estamos viendo que esto definitivamente esta persona va a querer tomar acción. Esta persona quiere romancear con ustedes. Ok. Quiere tomar un paso de fe. Aquí estoy viendo que quiere tomar un paso de fe. El 2 de copa. De bastos. Mira. Una relación oculta. Tenemos la luna. Mira como están ahí ocultos. Pero con mucha lealtad. Mucha fidelidad. Y un perrito ahí. Esta persona está enamorada de ustedes. Esta persona definitivamente tiene ganas de romancear con ustedes. Y quiere sacar esto a la luz. No quiere tomar la decisión de ir tras el amor. Por cierto. Para algunos de estas personas fantasean con hacer viajes con ustedes. Pasar tiempo juntos. Puede que algunos de ustedes los inviten a un viaje. Pero esto también puede ser un amor a distancia o algo así. Pero si no simplemente es alguien que quiere esto. Tenemos la reina de oro una vez más y tenemos el rey de espadas. En esta ocasión la reina de oro me sale aquí. Como que esta persona quiere tomar la fuerza para venir a ofrecerles a ustedes un compromiso. Porque los veo a ustedes como su pareja. Su compromiso. Pero también toman la fuerza para soltar esta relación. Ok. Para soltar. Está usando su mente. Está pensando. En esta conexión donde está. Esta persona no está expresando mucho amor. O si lo está expresando. Imagina es como una falsa que está teniendo. Pero esta persona va a venir pronto a expresar su verdad. A hablar. Porque es como que se está desesperando. O si no es ahora va a ser pronto. Que se va a desesperar. Y va a querer tomar acción. Mira tenemos otra vez. Otra vez. El sota de espadas. Y mira como va corriendo ahí hacia allá. A ponerle esfuerzo. Este es el 7 de oro. Me habla que quiere ponerle esfuerzo. Para que uno de ustedes es una conexión que se ha demorado. Ok. Se ha demorado. Ay aquí había otra carta atrás. No lo había visto. Ah bueno no. Para que uno de ustedes es una conexión. Que se ha demorado. Ustedes han puesto el esfuerzo. Esta persona ha puesto el esfuerzo. Esta persona va a salir corriendo a buscarlo. Porque sienten que vale la pena. No quiere perder esta relación. Está planeando algo. Está planeando algo. Ok. Viendo como puede lograr esto. No quiere perder esta situación. Vamos a ver que más tenemos. La reina de copas una vez más. Aquí definitivamente hay mucho amor. Pero esta persona también está tratando de seguir su intuición. Su intuición cada vez se va a fortalecer más. Hasta el punto de que esta persona como que va a ser guiado. No puede aguantarse. El rey de bastos otra vez. Ya lo tenemos aquí. Me sale. Mira. Va a tomar acción. Ok. Esta persona no se aguanta. Su intuición le va a guiar a tomar acción. Porque tiene miedo a que ustedes lo abandonen. Y si ustedes ya están separados. Esta persona los está extrañando. Pero esta persona tiene miedo a que ustedes lo abandonen para siempre. Esta persona va a querer regresar. Va a encontrar su luz. Está una energía de reflexión. Una energía de pensar bien las cosas. Una energía donde está pensando. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Por qué me quedo? También su intuición se está desarrollando. Y definitivamente va a ser guiado a ti. Déjame ver que tiene. Vamos a cantar un mensaje del oráculo. Ok. Mientras recojo esta carta de Sagitario. Les digo que si esta lectura les ha pegado. Ustedes sienten que resuena. Yo los invito a ver la versión extendida. Que yo siempre hago. Para esas personas que están en mi página de Patreon. Pero recientemente empecé a ofrecerla también. Porque a algunas personas simplemente les gusta comprarla individualmente. Y si es así. Pues tienes la opción de hacerla. Abajo está el enlace para que lo hagas. Pero si eliges unirte a Patreon. Pues te saldría mejor. Porque hay varios niveles de membresía. Y lo que pasa por allá. Es que tienes acceso a todas las lecturas que yo hago. No solamente a esta. O sea que si te gusta ver varios signos. O quieres ver tu lectura y la de tu persona. Pues a veces hay personas que sienten que les conviene más la membresía de Patreon. Y a la vez me ayudan a mí a patrocinar este canal. Ok. Para que yo pueda hacer esto más de tiempo completo. Así que nada. Si quieres esta versión extendida. Pues abajo está el enlace. Para que la vayas a ver. Déjame sacarte aquí una carta de el oráculo. Por allá por Patreon. Yo también semanalmente hago lecturas. Hago un chat privado. Donde respondo preguntas gratuitas para las personas que me siguen por allá. Y últimamente no he hecho muchas cositas. Pero usualmente trato de hacer más cositas por allá. Ok. Para su escenario que tenemos. En esta versión extendida vamos a ver qué siente tu persona. Qué quiere. Cómo te ve. Qué piensa. Qué intenciones tiene. Cuál es el posible resultado. Y digo posible porque sabemos que tiene el libro albedrío. Consejo de los espíritus. El bloqueo. Los miedos. Las esperanzas. Bueno. En fin. Todo eso. Ok. Quiero más que una simple amistad contigo. Si ustedes empezaron como compañeros de trabajo. Como un amor. Amistad con beneficio. O algo así. Esta persona quiere mucho más. Esta persona sabe que ustedes son el amor de su vida. Esta persona. Esto empezó a lo mejor para ustedes como algo muy simple. Vimos la carta del engagement. Que me habla de una relación que se ha fortalecido. A lo mejor ustedes empezaron como algo secreto. Si hay relación. Pero esta persona quiere más. Me duele no saber de ti. Si supieras lo que siento al verte. Esta persona te está espiando. Si tienes acceso a tus páginas sociales. Si trabajan juntos. Y esta persona cuando los ve a ustedes. El corazón le brinca. Les da ansiedad. O sea. Se sienten. Quieren salir corriendo a ustedes. Sabe que no pueden en este momento. Porque yo siento que esta persona. Para la gran mayoría de ustedes. Es alguien que tiene que solucionar una situación. Alguien que ya está en un matrimonio. A lo mejor es un amor a distancia. Y hay que pensar. Cómo se podría dar esto. Pero definitivamente. Que hay una situación que tienen que solucionar. Esto puede ser tú también. Sagitario. Te recuerdo. Ok. Y esta persona quiere solucionar esta situación. Lo que estoy sintiendo. Mi alma tiembla al verte con otra. Si esta persona te ve a ti coqueteando. Esta persona. O alguien coqueteando contigo. Esta persona. Le queman los celos. Ok. Así que nada. Sagitario. Te veo en la versión extendida. Y si no. Pues te veo en la próxima. Muchas bendiciones. Mucho amor. Les envío. Luz y amor para todos. Gracias por su apoyo. No se olviden. Suscríbanse. Abrirte la campanita de notificaciones. Regálenme un me gusta. Y compartan. Ok. Y en los comentarios me dejan saber que eres parecido. Bye. Los quiero.